¡No! ¡Qué tema polémico, eh! ¡Ay, mi cabeza! Matrimonio, matrimonio, casa, familia, matrimonio, bien constituido. Pero uno de los padres se va y el otro queda solo. Sí. Sí. ¿Lo traemos para casa? No. Sí. Sí. ¿Tuviste quilombo por esta situación? Radio Voto. Radio Voto. ¿Qué hacer ante una situación como esta? Al 2-402-101-9. Pobre vieja. Historias de padres que han quedado madres, que han quedado solos. Eh, gorda, ¿vamos a traer a papá a casa? No. ¿Qué? Mi amor, mamá quedó sola. ¡Mucha! ¡Hola! 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 ¡Buenos días! ¿Quién sos? Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido. Todo bien. Gracias. ¿Una historia como esta la viviste en carne propia? Sí. Me pasó de vivir dos años con mi expareja y mi familia, mi madre. ¿Tu madre? Porque había quedado sola tu mamá. No, en realidad, sí, en la casa de ella. Ah, ¿se fueron a la casa de ella? Sí. ¡Uh! Y, bueno, en parte, se mandaba puerta adentro para el cuarto sin golpear la puerta. ¿Tu madre? Sí. ¡Ay, Dios mío! Decime que tu matrimonio empezó a desmoronarse cuando tu madre entró a meterse en el dormitorio sin permiso. Y, en parte, sí. Si no me llamaba, me gritaba, me gritaba un mandado o algo y tenía que cortar todo ahí. Buen día, dormilón. Maxi, quiero que me vayas a la farmacia, que no tengo alcohol. Y vos en la cama con tu mujer. Tal cual. Buenos días, mi vida. Te traje el desayuno a la camita. Sí, pero para ella también. ¿Te trataba bien a vos, pero no a tu mujer? Sí, no, no, a los dos igual, por igual. Pero tenía esa parte de interrumpir en su momento. Maxi, en una situación como esta, ¿cómo reaccionaste? Sí, bueno, difícil. Por ejemplo, ¿en algún momento abrió la puerta al dormitorio y ustedes estaban en el mejor momento? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hizo? Cerró la puerta como si nada, se quedó los interrumpió. De golpe. Salió, salió como que la estuvieran hinchando. Pará, pará. ¿Pero los interrumpió o...? Y sí, ya cortó todo. ¿Qué dijo tu mujer en ese momento? ¿Y por qué no golpea? ¡Vieja de mi clan! Maxi, el tener a uno de los padres en casa o mudarse para la casa de mamá o de papá, ¿estropea la relación? ¿Cambian las rutinas? Sí, sí. Si vos pudieras recomendar algo, ¿qué recomendarías? Y... no sé, que busquen la manera de ubicar al padre o madre en otro apartamento cerca de la casa de ellos. Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿no la meterías en tu casa? No, no, no. Che, ¿tu vieja vive? Sí, sí. ¿Y tu mujer está...? Pero yo ya no vivo más en pareja. Claro, a ver, ¿vos te quedaste a vivir en la casa de tu madre? No, no, ya no. Ah. Atención. Era en el fondo lo que ella quería, ¿no? No vivan nunca con su cerebro. ¡Hola! Hola, Peti. ¿Qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Buenas tardes. Javier te habla. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Escuchaste a Maxi recién? Sí, lo escuché y no estoy de acuerdo. ¿Con qué no estás de acuerdo? Con el tema de tratar de ubicar al suero o la suera en otro lugar. O a los padres de uno en otro lugar también. O a los padres de uno también. Está bien, pero... Venga con mamá, dulzura. Pero... Vieja, quedate quieta. Javier. Sí. ¿Vos con quién estás viviendo? Mirá, nosotros somos una familia, mi señora, mis dos hijas. Y estoy viviendo con mi suegra hace tres años aproximadamente. Bueno, te acompañamos en el dolor. Para nada. La verdad que es un gusto. Y mirá, es terrible compañera. Mi señora sale a trabajar a las once de la noche, que hace un horario a la tarde. Sí. Y siempre digo que a mi suegra lo único que le falta aprender para ser perfecta es a jugar al play. Porque te acompaña a mirar fútbol. Y te serviré una copa de vino, toma contigo, mira lo que pongas en la tele. La verdad, espectacular. Ay, ay, ay. Javier, ¿vos te fuiste a vivir a la casa de tu suegra? No, no, no. Mi suegra... La trajeron, la trajeron. Ay, Dios mío. Y de 400 kilómetros, Peti. No. Sí. Vivía en Tacuarembó. Bueno, mi suegra desafortunadamente falleció. Ella tiene... Mi señora tiene seis hermanos. Es la más chica. Sí. Y bueno, había que dar ese paso. Y como que nadie se movía. Y bueno. Lo conversamos. Sé de parte de mi señora que si hubiera pasado la situación al revés con uno de mis padres, iba a tener todo el apoyo. Y la verdad que lo hice con gusto, con placer. Y también déjame opinar que a veces la gente es media hipócrita. Porque nos quejamos a veces de lo que pasan los pobres viejitos en los lugares de ancianos. Pero a la hora que hay que dar el paso, varios lo esquivan. ¿Vos decís que si pudieras volver el tiempo atrás, volverías a hacer lo mismo? Lo haría con gusto, Peti. Una y mil veces. Está, pero nunca te entró al dormitorio cuando estabas con tu mujer. No, no, en eso respetuosa a la suegra. ¡Qué locura! ¡Hola! 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 ¿Quién es? Mariela. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Ayer fue el día del animal. Sí. ¿Vos tenés animales en tu casa? Tengo. Sí. Tengo dos perritas. Atención. Dos perras. Dos perras. Sí. Mariela. Sí. ¿Escuchaste a Maxi primero y a Javier después? Escuché primero, no escuché el último. Maxi, Maxi, como habrás escuchado, no estaba de acuerdo. No, no fue buena la idea de meter a la llorga en la casa. Sí. Sí. Javier, por el contrario, lo volvería a ser encantado. ¿Cuál es la historia que vos viviste, Mariela? Yo, o sea, cuando fallece mi madre, una amiga que es abogada y escribana, me dijo... O sea, mi padre tenía en ese momento 82 años. ¡Upa! Y lo primero que... Está para cumplir 90 el año que viene, en enero. ¿Qué tal? ¿Lo va a enterrar a todos? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Lo primero que me dijo fue, cuidado con las mujeres. ¿Quién dijo eso? Mi amiga. ¿Cuidado con las mujeres? Era que tu padre, tu nombre... Digo, pero tiene 82 años. Sí, pero tenés cuidado. Y yo, sinceramente, no lo tomé en serio. Fallece mi madre y apareció. La profesora de Reiki, la masajista del cuello de no sé qué, la de Flores de Bach. Y yo, sinceramente, pensé que era broma. Sí. Pero, ¿no? Entonces era... O sea, mi padre tiene... Es jubilado, digo. O sea, no tiene... Vive en su casa, tiene su propia casa, pero no es millonario, ni potentado. Bien. Pero empezaron a aparecer las mujeres. No sé cómo, no sé por dónde. O sea, se murió la mujer, tu mamá, y le empezaron a aparecer mujeres por todos lados. Brutal. Con 82 años. ¡Es un monstruo! 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 ¡Es un mon Gracias. 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 Gracias.